Hola gran familia Levas y el día de hoy les traigo unos jugos excelentes para evitar la gripe, resfriado, esa molesta tos que normalmente nos da en esta época del año. Es importante que tú consumas estos jugos para elevar las defensas y se pueda contrarrastar cualquier bacteria o virus que pueda llegar a entrar a nuestro organismo. El primer jugo es un jugo de naranja, miel, propóleo y levace. ¿Qué va a llevar? Le puedes agregar dos naranjas, hasta también ahí poner unas gotitas de limón, unas gotitas de propóleo y endulzar con un poquito de miel. Vamos a poner dos cucharadas de levace y lo vamos a estar consumiendo inmediatamente. Nos va a ayudar muchísimo para mejorar nuestra línea de defensa y que no sea tan fácil que estas bacterias y virus nos ataquen. La segunda bebida es un té de jengibre con limón. El jengibre es una raíz muy conocida que nos va a estimular la elevación del sistema inmunológico. Va a llevar una rodajita de jengibre, la vamos a poner hervida en agua, vamos a dejar que se baje el calor o la temperatura de este té y vamos a agregar ahí una cucharadita de levace y unas gotitas de limón. El tomarlo todos los días en ayunas te va a evitar muchísimo la gripe y los resfriados. Y la tercera bebida es una combinación de manzana con miel, y también levace. Nos va a ayudar muchísimo por su poder expectorante. A veces estas bacterias o virus que nosotros tomamos en esta temporada del año nos ocasionan una tos muy molesta, flemas. Esta bebida te va a estimular a que lo puedas sacar y que también se eleve su sistema inmunológico. Ponemos la manzana, la hervimos un poquito, la mezclamos con miel, agregamos dos cucharadas de levace y no lo tomamos tibio o calientito. Va a aflojarnos nuestras flemas y nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. Si te gustaron estas recetas, no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube dándole clic a la campanita y en redes sociales. Te daré más información, más tips para cuidar tu salud.